Y nos vamos rápidamente a la provincia de Córdoba porque hay novedades en la investigación en la causa por la muerte de bebés en el hospital neonatal. ¿Lo recuerdan? Bueno, imputaron al ex ministro de salud de Córdoba en esta causa. Se trata de Diego Cardoso, estamos hablando justamente del ex ministro, ex funcionario, que está acusado de no haber alertado de la situación a tiempo a pesar de que la conocía hacía meses. Además, el fiscal a cargo, Raúl Garzón, resolvió ampliar las acusaciones por el delito de falsedad ideológica, la enfermera Brenda Agüero, recordemos que es la única detenida, y a dos ex directivas del centro de salud, la ex directora Liliana Asís y la ex jefa de neonatología, Marta Gómez Flores. Por el trágico hecho que sacudió a la provincia y todo el país murieron, lo recordamos, cinco bebés quienes sufrieron hematomas en todo el cuerpo y heridas por inyecciones en la espalda, mientras que otros ocho pudieron salvar su vida. Además, más de 23 trabajadores fueron apartados de sus cargos.